Bienvenidas a todas, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlas nuevamente. Mi nombre es Johanna Reyes, yo soy miembro fundadora de la Asociación México-Americana, AMA USA, que como saben, todas ustedes son miembros, tiene la misión de vincular a las distintas comunidades de origen mexicano en Estados Unidos, bajo una red que no solo nos unifique, pero también promueva nuestras contribuciones a este país, que bueno, ahora es nuestro segundo hogar. Y así ir cambiando la narrativa acerca de quiénes somos. AMA Women es una rama de AMA USA y tiene también la ambición de promover las contribuciones de nuestras comunidades, pero desde la perspectiva de género. Y es por eso que, como saben, desde el año pasado llevamos a cabo seminarios mensuales en los que mujeres de origen mexicano, como ustedes, y que han abierto brecha en sus distintas industrias, en ramas en las que se desempeñan, comparten sus trayectorias, sus experiencias, además de retos y herramientas que pueden servirles a futuras generaciones de líderes de México-americanas en este país. Hemos platicado con Beatriz, hemos platicado con Carla sobre los retos que enfrentan las mujeres emprendedoras, sobre la participación cívico-política, con Laura sobre la participación de las mujeres latinas en la política, y con Adriana sobre la importancia de preservar el idioma español. Y bueno, hoy tengo la gran dicha de presentarles a Essie Landesbaum, que es emprendedora, es asesora financiera, fundadora de Hablando entre Mujeres USA, y que además desde 2021 encabeza el comité de AMA Women. Y nos va a platicar hoy sobre el empoderamiento económico de la mujer. Essie cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria financiera en México y también en Estados Unidos, en Nueva York. Ha ocupado altos cargos en ventas y administración en compañías Fortune 100 como ING Group, MetLife, Citigroup, JP Morgan, Chase y New York Life. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM. También está registrada ante la autoridad reguladora de la industria financiera FINRA, que regula la industria de valores en Estados Unidos. Essie ha sido reconocida por sus contribuciones a nivel corporativo y también comunitario, por su gran deseo de educar a la comunidad latina sobre temas financieros. Además, es defensora del empoderamiento financiero de las mujeres y es por eso que en 2017 fundó Hablando entre Mujeres USA, que brinda a mujeres latinas en Estados Unidos las herramientas necesarias para iniciar su propio negocio con el apoyo de una base financiera sólida. En 2020, Essie fue reconocida por la revista The Top 100 People in Finance como una de las mujeres más exitosas en la industria financiera. En 2021, Yahoo Finance también la reconoció como una de las principales mujeres emprendedoras de Estados Unidos y recientemente Essie fue reconocida por la publicación Who's Who in America, que desde 1899 reconoce las contribuciones de personas destacadas en Estados Unidos. Bueno, qué gran honor contar con tu apoyo, Essie, en esta organización, en este grupo de mujeres y te doy la palabra para que nos cuentes todo sobre el empoderamiento económico de la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Johanna. Y bueno, muy contenta de estar aquí. También quiero agradecer a las miembros del comité de AMA Women por estar aquí el día de hoy apoyando. Y bueno, esto es un trabajo en equipo. No sería posible si en el trabajo y granito de arena de todas. Y efectivamente, gracias por tan bonita intro. Mi bandera siempre ha sido la educación financiera, obviamente por el background que tenemos los latinoamericanos. No culturalmente hablando, no se habla de estos temas. En la sobremesa, los sistemas de educación no realmente hablan de la economía, de negocios, nada que tenga que ver. Entonces, yo como mujer inmigrante latina, sí me tomo muy en serio esta parte porque es fundamental para el crecimiento de nuestra sociedad, de nuestros hogares principalmente. Y vamos a tocar varios temas en la agenda. Me gustaría dar un poco de historia acerca de lo que significa este empoderamiento. Obviamente, hemos visto, hemos sido testigos de muchos avances a nivel nacional, a nivel internacional. ONU Mujeres, de hecho, ha forjado algunos lineamientos para que a nivel público, privado, se puedan llevar a cabo iniciativas precisamente para defender la equidad de género. Y no solamente hablando de mujeres, por supuesto que es el tema de hoy, pero a nivel hombre. Les voy a compartir, si me avisan, por favor. Pueden ver. Ok, perfecto. Entonces, el tema de hoy, empoderamiento económico de la mujer, lo que vamos a hacer, bueno, eso es uno de los beneficios. Obviamente, nos ayuda a tener voz y voto a nivel familia, a nuestro núcleo, a nivel país, pero obviamente la consecuencia es mejorar la calidad de vida de nosotros. Como mencionaba, ONU Mujeres, pues ha forjado algunos lineamientos para precisamente fortalecer la igualdad de género y lograr el crecimiento económico de nuestro país. ¿Cuáles son unos principios? Y vamos a desglosar un poquito estos temas que tenemos aquí. La igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. Esto se presenta mucho, obviamente, en corporativos, pero no solamente en corporativos, sino también a nivel pequeño negocio. Cabe mencionar que personalmente no hay pequeño negocio. Todos los negocios tienen diferente nivel de complejidad, pero con los mismos problemas. Y bueno, queda claro que a nivel directivo, simplemente el hecho de que existen menos del 5% de mujeres a cargo o cabezas de empresas, pues nos muestra que hay mucho trabajo por hacer. Y tratar a hombres y mujeres de manera equitativa en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Estoy muy contenta de ver que recientemente se llevó a cabo esta iniciativa de poderle dar a los padres también tiempo para disfrutar a sus hijos. Así como las mujeres, al tener hijos puedes estar fuera. Bueno, como papá, tú también mereces disfrutar a tu familia. Respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación. Considero que debería de ser parte fundamental de la cultura de las empresas. ¿Cómo se desarrolla la cultura? Pues todo el mundo debe de estar consciente del problema que se trata de atacar. Después creen en ello para que se pueda volver cultura. Porque desarrollar una cultura de manera estándar en corporativos, negocios pequeños, medianos y grandes, es un gran reto. Obviamente la salud, bienestar de trabajadores y trabajadoras. Hoy en día todavía se puede ver que muchas empresas no ofrecen beneficios fundamentales a los trabajadores. Tampoco existen a veces incentivos económicos y no económicos para poder impulsar el crecimiento femenino. La educación, la formación y desarrollo profesional. Esto lo podemos ver mucho en universidades. Yo he sido testiga de ver programas que se empiezan a desarrollar para precisamente forjar esa unión, esa hermandad entre las mujeres, propiciando que haya más docentes, en este caso, que crean iniciativas para incrementar todo el crecimiento económico que podría tenerse. Obviamente las prácticas de desarrollo empresarial. Como lo mencionaba anteriormente, no tenemos esa cultura en los sistemas educativos. No nos hablan precisamente de economía, de emprendimiento, de cómo funciona la economía a nivel global. No hay tal cosa o no es una prioridad en los sistemas educativos. La igualdad mediante iniciativas comunitarias. Obviamente todo empieza desde tu casa, lo llevas a tu vecindario para que ya se vuelva, haya ruido y pueda tener algún impacto. Y obviamente evaluar los progresos. Como no existen datos oficiales realmente en donde tú puedas analizar cómo se está cerrando esta brecha de género. Si bien es cierto, los productos están hechos, en este caso los financieros, de manera estándar, creo que es importante que se puedan hacer productos específicamente para las necesidades de la mujer. Algunos de los obstáculos que hemos visto o retos, obviamente son las barreras jurídicas. Actualmente en 114 economías en el mundo podemos ver que hay acceso a justicia, pero todavía es lenta. Obviamente hablamos de la burocracia y en 155 economías de 173, obviamente el empleo y la capacidad de las mujeres está sujeto a restricciones legales. Solamente por darles un ejemplo, ¿no? A veces si las mujeres están embarazadas, pues no son contratadas, etcétera. Hay muchos puntos ahí que todavía se pueden mejorar. La brecha de inclusión financiera, como lo mencionaba, no hay datos oficiales que realmente cuantifiquen cuántas entidades realmente están haciendo los datos agregados de decir, bueno, de los productos que tenemos, cierto porcentaje va enfocado a este segmento o al otro. No hay tal. Entonces considero necesario que se hagan políticas tanto privadas y públicas para precisamente regular el acceso de productos financieros a la mujer. Y como ven ahora, a raíz de la pandemia, un 52% de las mujeres que tuvieron que reinventarse, cambiar su vida porque dejaron el trabajo para cuidar a los hijos que estaban en casa aprendiendo en línea, pues se acercaron a pedir créditos y hay una estadística, bueno, varias que me encontré, que un 52% solicitaron créditos a pesar de que la mujer es más cautelosa cuando tiene que ver con incorporarte al sistema financiero, pues obviamente existe todavía esa reserva. ¿Por qué? Porque el sistema financiero en Latinoamérica es muy diferente al sistema financiero en Estados Unidos. Y como ven, esos dos son uno de los principales. Obviamente los culturales también. Y hablando de la discriminación, pues ha habido muchos avances, hay más niñas que van a la escuela, pero no podemos olvidar también el retroceso que existe en algunos lugares en donde los padres pues no aceptan que tanto las niñas como los niños vayan a la escuela. Entonces ahí tenemos un problema de base que va forjando el sentimiento de no me merezco tener una educación, no me merezco empoderarme. Y obviamente la brecha de género amenaza la desigualdad en las sociedades económicas y por supuesto para nuestras siguientes generaciones. Todo lo que surja y salga de nuestro hogar se va a ver reflejado en nuestra comunidad, en nuestro país, y al final de cuentas en lo que estamos dejando para nuestros hijos. Las consecuencias y las reacciones de la pandemia, pues todas fuimos testigos precisamente del impacto tan fuerte que tuvimos. Muchas familias pues no tenían un fondo de emergencia. Como lo mencionaba, las mamás tuvieron que renunciar a sus trabajos para poder reinventarse y crear un trabajo desde casa. Que también se vuelve un reto porque si estás en casa y tienes que también hacer las labores domésticas, pues no te queda mucho tiempo como para prepararte más, estudiar más y simplemente descansar. Entonces la pandemia aumentó de manera significativa esta crisis, hubo más divorcios. Pero también el lado optimista y positivo que siempre me encanta mencionar es que las mujeres lograron salir adelante descubriendo su pasión, que es lo que me gusta, quiero ser feliz, quiero ser productiva, quiero encargarme de mi familia. Y eso fue lo bueno de lo malo y de los retos de la pandemia. Como pueden ver, obviamente es importante que desde chicos escuchemos qué está a nuestro alrededor, cómo podemos darle la mejor educación a nuestras hijas. Hablando de mujeres, porque ellos son la reflexión de nosotras. Y las consecuencias también en el aspecto psicológico, lo mencioné, hubo muchos divorcios, depresión, que obviamente retan tu crecimiento como persona, pero también ayudan a que te retes y salgas adelante para inventar soluciones a los problemas que te enfrentas. Obviamente mucha gente utilizó todas sus reservas, utilizó todos sus ahorros para poder mantener sus negocios a flote, pero también todavía se siente el efecto dominó, porque todas esas personas que usaron sus fondos de reservas pues se los terminaron y ahora que viene este año vamos a estar pendientes para ver cuántas personas van a hacer bancarrota porque no van a poder solventar el gasto o muchos tuvieron que cerrar los negocios para abrir uno nuevo o unos de plano cerraron sus negocios y las mujeres bueno tuvieron que decir, me quedo en casa, trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? Y cuando tiene que ver en el aspecto corporativo, obviamente muchas empresas ayudaron a trabajar desde casa, que fue un alivio, pero al mismo tiempo un reto, como lo dije anteriormente, y las consecuencias de manera fueron buenas y no tan buenas. Entonces creo que tenemos que verlo desde la perspectiva optimista para ver que todo reto nos ayuda a crecer para poder salir adelante. Entonces prepararnos, ¿verdad? Esto de la preparación puede salvar muchas vidas. Nunca en un millón de años nos hubiéramos imaginado que la pandemia nos iba a tocar de esta manera. Entonces siempre es bueno que las mujeres, pues conserven, tanto la mujer como el hombre, tengan un plan, un fondo de emergencia. Y siempre ha habido un debate en cuanto si es tres meses o seis meses de tu ingreso. Considero necesario que sea un año, porque obviamente la pandemia duró más de un año. Entonces creo que esta fue una lección súper aprendida, en donde debemos de tener esto bien establecido, tener por lo menos doce meses de ingreso, así te tardes un par de años o tres o cuatro años en tener esa reserva para poder prepararnos a todas estas vicisitudes que son impredecibles. Tener un plan. Me gusta mucho mencionar el tema cultural, porque creo que nosotras tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestra familia y aconsejar lo mejor que podamos. Obviamente nadie es perfecto, pero la cultura de prevención, empoderarnos a nosotras, también sintiéndonos capaces de hacer las cosas y vencer los retos. Hay una frase que es, bueno, es algo que mucha gente no conoce, que es la violencia financiera, que se detona mucho de la violencia de género, y es que la mujer no se le permite trabajar, se le cuenta el dinero que se le da, cómo te lo gastas, en qué te lo gastas. No existe esa libertad y cuando la mujer tiene independencia financiera, pues no tiene que someterse a este tipo de barreras y obstáculos para salir adelante y crecer. Tiene mucho que ver obviamente con la idiosincrasia, pero muchas personas caen en eso y no se dan cuenta y no saben cómo salir. Entonces, el hecho de que nuestro entorno apoye estas iniciativas, se adopten prácticas mejores, hayan datos oficiales y cuantificados de nosotros estamos ayudando a nivel local, a nivel empresarial, por ejemplo, en instituciones financieras, qué es lo que están haciendo para promover la inclusión de las mujeres. Por ejemplo, si tenemos a una estudiante recién graduada, pues apenas quiere incorporarse a tener su crédito, a empezar una cuenta de ahorros, muchas veces no hay facilidades o se les da los mismos requisitos como a una persona adulta y más preparada. Entonces, por ejemplo, esa es una situación que es muy común de ver. Y también el crédito. Necesitamos tener más sensibilización y también más capacitación de cómo las mujeres pueden acceder a créditos. ¿Cómo funciona? ¿En qué me ayuda? ¿Cuáles son los medios que a lo mejor no son tan convenientes? ¿Por qué voy a firmar? Todo ese tipo de información no está muy a la mano. Y sí hay que darle crédito. Obviamente existe la administración de pequeños negocios a nivel nacional, pero creo que sí se podría hacer algo para difundir mucho más, para que todo el mundo esté consciente de las herramientas, el acceso que existe a nivel nacional, a nivel local, a nivel comunidad, a nivel vecindario. Porque esa es la única manera que se puede hacer la voz y que todo el mundo esté consciente que tienes derecho a poder participar. Si quieres aprender, tenemos recursos, tenemos programas, tenemos capacitación. Y creo que es importante que nuestros servidores públicos estén conscientes de que se necesita empoderar económicamente, dar más acceso regular, que se promueva. Porque lo mencionaba, hay discriminación para poder accesar a nivel horizontal y vertical. Entonces, ¿qué podemos hacer? Educarnos, saber que está accesible. Yo celebro mucho que hace unos años tuvimos 100 mujeres en el Congreso. La verdad que es un dato increíble y de mucha satisfacción, pero sí hace falta más trabajo en equipo y que nosotras las mujeres estamos conscientes que podemos. Simplemente es cuestión de informarnos, capacitarnos, aprender. Les menciono el ejemplo. Tengo una amiga que se dedicaba a administrar, administradora, pero le llamaba muchísimo la atención la tecnología. Pues se capacitó, tomó cursos, clases, y ahora vive de hacer apps para teléfono, ¿no? Entonces, buscar y siempre aconsejar a tu amiga, a tu hermana, a tu prima, qué te gusta, qué te apasiona, y realmente empoderarnos a nosotras mismas y tomar ventaja de los beneficios y todo el acceso que existe en este país. Y yo, Ana, no sé si, si quieras que hablemos con todas, puedan participar, hacer preguntas. Y bueno, hablaba de la inclusión financiera. Adelante, Joana. Sí, si tienen preguntas, las pueden poner en el chat o pueden igualmente levantar su mano. Cualquiera de las dos. Ok, perfecto. Entonces, hablaba justo de la inclusión financiera, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser parte de...? Porque son los cimientos, es la fundación básica para que todas podamos tener participación en el desarrollo de nuestro hogar, de nuestra comunidad, y evitar esas situaciones de riesgo, como mencionaba, simplemente la violencia financiera que somete a las mujeres y sienten que no hay salida y que sienten que no puedan salir adelante, y si es posible, ¿no? Entonces, me gustaría tomar algunas preguntas, si hay por ahí, por favor. Una pregunta, Ezi, es, en el momento en que las personas quieran, las mujeres, quieran tener una conversación con sus familiares o sus parejas sobre las finanzas de su hogar, de una manera más equitativa, de cómo podrían, tal vez, salir de actos de violencia, tal vez no son muy marcados o no son tan conscientes, ¿cómo pueden acercarse a las personas con las que viven, a sus parejas, a sus familias, para tener esa conversación? Claro, yo lo veo, bueno, con las sesiones y con los clientes que tengo el día a día. Es un escenario muy común. Obviamente, la gente tiene temor, la mujer tiene temor a vocalizar, porque no se quiere divorciar, porque qué va a decir mi familia, no quiero quedarme sin pareja. Entonces, son muchos estigmas psicológicos que detienen a la mujer a someterse. Y yo he visto las soluciones, obviamente, buscar apoyo. Hay organizaciones que lo hacen, pero hay un espacio grande para que la mujer decida salirse de ahí. Entonces, hace poco, una amiguita me comentó que otra amiga fue la que le ayudó a salir, le dio el empujón, y eres una profesional, tienes una carrera, ¿qué estás haciendo aquí, verdad? Entonces, obviamente, se detienen por la familia también, pero creo que nuestra responsabilidad como mujer es precisamente si sospechas o eres testigo de alguna situación que te dé hincapié a que está pasando, hay una situación de abuso, inmediatamente reportarlo. Y últimamente, con estos movimientos a nivel global que han surgido, pues podemos ver que sí es posible hacer el efecto, y ayudar una a la otra, pero no tener miedo, salir adelante. Y más vale un colorado que 100 descoloridos, por ahí dicen. Gracias, César. También preguntan, ¿cuál sería el primer paso para independizarse de manera económica o financiera? Sí, y esto es una pregunta excelente, porque si se ponen los zapatos de las mujeres que están siendo reprimidas de alguna manera, salirte de cero, a empezar de cero, dejar tal vez a tus seres queridos, es algo muy difícil. Obviamente va a requerir apoyo psicológico, de alguna manera, se tiene que hacer una, no porque uno tenga problemas mentales, pero los acompañamientos psicológicos son bien importantes para poder levantar la autoestima de las personas y que sepan que no nada más hay una puerta aparte, sino muchísimas más. El valor, ¿cómo lo puedo hacer? Obviamente, si te acercas a las autoridades de manera anónima, eso puede mitigar todo el impacto que pueda tener en la persona. Muchas gracias. Me parece que Cintia tiene la mano arriba. Adelante, Cintia. Sí, hola, muy buenas tardes, muchísimo gusto estar aquí. Bueno, creo que ya las dudas que, bueno, lo que iba a aportar, creo que ya lo abordó, ya resolvió mis dudas, era ¿cuáles son los principales retos que me gustaría escuchar? Yo la verdad la admiro mucho, te admiro mucho, Eisi, y quería escuchar ¿cuáles fueron los principales retos que tú tuviste que pasar? Porque la verdad este es un tema sumamente importante para todas las mujeres que quieren, como tú bien lo decías, que por situaciones de violencia financiera o por cualquier otra índole, por miedo, por cualquier situación, ¿no? No pueden, pues, emprender un negocio y más en el nivel ya internacional o nacional, ¿cuáles son los principales retos que tú viviste? Y justo uno de los puntos ya lo abordaste también, ¿cuáles son los consejos que tú les darías a las mujeres para que justo pudieran lograr sus metas o sus propósitos o misión de vida? Muchísimas gracias. Sí, claro. Claro que sí, Cintia, gracias por acompañarnos el día de hoy y lo mencionaba anteriormente, una de las dificultades que tenemos las mujeres es de conocernos, qué está pasando por dentro, qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona, cómo, y siempre lo menciono en charlas, qué puedo hacer yo hasta las tres de la mañana desvelarme aunque no me paguen nada. Eso se llama pasión y vocación y desafortunadamente las mujeres porque estamos a veces muy preocupadas por la familia, los hijos del marido, etcétera, etcétera, te olvidas de ti misma, ¿verdad? Entonces el consejo es hacer este ejercicio de retroalimentación, de introspección para que tú sepas y conozcas cuáles son tus fortalezas y tus debilidades porque no lo hacemos, no pensamos, ok, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero hacer con el resto de mi vida? Sino que seguimos así, vamos con la corriente y eso es lo que no te permite identificar cómo puedes ser feliz porque venimos a esta vida a ser feliz pero el corre, corre, la rutina te come del trabajo a la casa, no te paras a voltear qué está disponible, cómo puedo crecer, el crecimiento es fundamental, no podemos aspirar a una vida bien, a una vida cómoda, feliz, si tienes una educación estándar, entonces siempre, siempre empujo e impulso a la educación, y puse el ejemplo de esta chica que ahora vive de hacer apps, una administradora que bueno, de tecnología nada, ¿verdad? pero le gustó, encontró su pasión, me encanta la tecnología, voy a aprender, entonces el consejo que te doy es ¿qué me gusta hacer? Para empezar, hazte esa pregunta, ¿qué me gusta hacer? ¿cómo lo quiero hacer? Y ponte metas, tener tu visualización, tú en la pared, ok, estoy en punto A, me voy a ir al punto B, ¿cómo me voy a ir del punto A a la B? ¿qué tengo que hacer? No nada más se trata de pensarlo y lo deseo, sino de tener un plan y ejecutarlo, el plan de acción, ¿quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Porque si no tenemos esa estructura o esa base fundamental, los cimientos van a ser muy débiles y no te van a permitir crecer, estudiar y hacer sacrificios personales, por supuesto, ¿estás dispuesta a desvelarte dos horas todos los días por seis meses? Entonces, hacer sacrificios personales, entender tu pasión, ¿qué quiero hacer? ¿cómo lo quiero hacer? Y nunca dejar de aprender, porque siempre en este mundo que está innovando muchísimo, pues tenemos que estar al día con todo lo que surge. Y sí, hay retos. A mí me ha pasado que en mis trabajos corporativos me veían trabajar, en mi oficina llegaba alguien y me decía, ay, ¿quién está cuidando a tus hijos? Entonces, pues yo les preguntaba, me preguntarías lo mismo si fuera hombre, a lo mejor no sería el mismo caso, ¿verdad? Entonces, las mujeres sí, nos encontramos con muchos topes en el camino, pero no quiere decir que no los podamos brincar o hacerlos al lado. Muchas gracias, Esi. Comentó Beatriz que parte del empoderamiento financiero es también estar informada sobre políticas públicas que se implementan y se implementaron durante la pandemia. ¿Qué tipo de recursos conoces tú siendo del gobierno, también de organizaciones específicamente para mujeres que desean emprender un negocio o tratar de salir de una situación como la que platicaste? Claro, por supuesto. Bueno, a nivel federal existe la administración de pequeños negocios en donde precisamente dan ayuda, cursos, casi todo está en inglés, sí hay material en español, por supuesto, pero creo que sí tiene un área de oportunidad ahí para que todas las mujeres de habla hispana puedan identificarse porque cabe mencionar que la barrera cultural no puedes llegar o tratar de, por ejemplo, vender un producto de servicio a John Smith que a Juan Pérez, ¿no? entonces entra el factor adaptarte e identificarte, pero a nivel local, a nivel estatal y federal, acércase a la SBA que, bueno, es un recurso que tiene como misión orientar y apoyar a todas las personas que desean emprender. y obviamente hay entidades privadas también, por supuesto, que las consultorías que pueden llevarte la mano. Gracias, y justamente también preguntaron ¿cuándo es recomendable acercarse con un consultor financiero? Bueno, ese es mi sombrero principal, yo también soy asesora financiera y creo que desde el momento en que empiezas a tener metas pequeño, mediano, largo plazo, tener esa orientación de que te diga qué metas tienes, cómo las tienes, en cuánto tiempo, porque es importante tener un plan, porque si dices ah, bueno, quiero comprarme una casa, por ejemplo, ¿no? Ese deseo se queda en el aire, si no tienes definido cuánto necesito para el down payment o anticipo enganche para mi casa, ¿qué necesito ganar para poder pagar la mensualidad? En este caso, ¿qué tipos del gobierno de incentivos podría usar, por ejemplo, las FHA loans o los préstamos que apoyan precisamente a las personas que quieren comprar propiedades por primera vez, que puedes adquirir una propiedad teniendo un FICO, un historial o calificación de crédito de 580, que es muy baja del estándar, y obviamente con un puntaje de 580, como lo mencioné, y con 3.5, en lugar de un 20% de enganche para comprar tu propiedad. ¿Cómo voy a, si quiero tener familia, pensar en, ¿cómo los voy a mandar a la universidad? porque creo que todo el mundo sabemos que la educación en Estados Unidos es muy costosa y tener un plan porque es increíble que haya becas y que hayan todos estos instrumentos de apoyo y de ayuda que se me hace hermoso, pero es más hermoso que los papás desde que tienen a los bebés recién nacidos en brazos ya piensen en tener el fondo para la universidad de los niños y que nuestros jóvenes no se queden sin educación universitaria por parte de recursos económicos. Eso es un hecho y también cuando uno llega a la tercera edad el problema que existe a nivel global es que las personas viven más del dinero que pudieron ahorrar o acumular entonces tienen que regresar a la etapa productiva para poder seguir ganándose la vida y esto es algo muy triste y obviamente pues sucede tiene prevención pero repito es justamente porque la mayoría de las personas y ya hablo también a nombre de bueno mis clientes las personas que puedo ayudar a lo largo de mi carrera no tienen tiempo o si crecen profesionalmente de manera exponencial menos tiempo tienen para poder arreglar su situación no tienen un testamento no tienen un health proxy que es importante cuando hay algún accidente en la familia no tienen todo esto y las consecuencias es que hay intestados que bueno son muy conflictivos a veces y un dolor de cabeza para toda la familia no solamente la persona que quedó como responsable se debe de tener el poder notarial para que las personas no tengan problemas para que no haya disputas familiares tampoco y las mujeres que realmente sin quitarle crédito a los caballeros somos las principales administradoras del hogar y es trabajo en equipo es trabajo en equipo y también a título personal yo defiendo la entidad en la pareja y lo he dicho siempre existe la la economía familiar pero también es importante que las mujeres preserven su economía personal por ejemplo si yo tengo hobbies intereses me apasiona el arte me apasiona la música me apasiona X yo debo tener un presupuesto para poder hacer llevar a cabo lo que me gusta hacer igualmente mi pareja mi esposo le encantan los autos le encantan hobbies aficiones o proyectos que tengan un presupuesto independiente para que no exista esa a la mejor consecuencia o predisposición a la violencia financiera de que se estén cuestionando a qué te gastas el dinero muchas gracias ¿qué pasa por ejemplo cuando las personas que trabajan no pueden darse el lujo como dijiste apartar algún tipo de fondos para sus hobbies para sus propios intereses dentro de la familia ¿cómo saber identificar sus prioridades? y dijiste la palabra clave prioridades rara vez me encuentro con personas o familias que tienen un presupuesto establecido estoy hablando un presupuesto para conocer tus hábitos ¿cómo estoy administrándome a nivel hogar? ¿en qué me gasto cada dólar o cada peso que entra a mi casa? un 99% de las personas a la hora de realmente explicar cómo se gasta su dinero su ingreso no te lo saben decir o articular de manera exacta y esto tiene mucho que ver con prioridades ¿por qué los antojos? ¿por qué voy al súper? llevo mi lista pero salgo con 30 cosas más que son innecesarias entonces siempre nosotras debemos estar conscientes a la hora de comprar algo ¿lo quiero o lo necesito? porque todas queremos todo ¿verdad? pero es realmente prioridad y se necesita obviamente la canasta básica para poder satisfacer alimentar a tu familia y lo que me pregunta es ¿cómo le hacemos si vivimos al día? esta pregunta me la hacen todo el tiempo vivimos al día y pues no puedo ahorrar no puedo estirar más mi billete porque se va a romper y esto lo aconsejaba mucho cuando doy las pláticas a universidades estudiantes porque era la misma objeción es que no tengo dinero no me alcanza y a la hora de analizar el día a día por cada hora ¿cómo te gastas tu dinero? entonces ya salía a colación que bueno desayunaban en la calle o se compraban el cafecito el fat free muffin y que el café en starbucks etcétera etcétera entonces los hábitos ¿qué hábitos de gastar tienes? ¿cómo gastas? ¿en qué gastas? ¿y cuál es el límite que tú tienes para poder ahorrar? y entonces haciendo cambios básicos como por ejemplo en lugar de comprarme el café y el sándwich o la dona en la calle pues me levanto más temprano y me desayuno en casa entonces esos 10 dólares que me gasto a la semana pues ya son 70 y le multiplicas y ya poco a poco vas haciendo eso ahora algo que he visto muy común es que la gente gasta demasiado dinero en cable ahora con esto boom tecnológico pues ya todo lo puedes ver por el internet ya no necesariamente necesitas contratar una compañía familias gastan hasta 250 dólares al mes simplemente por tener ese servicio cuando están trabajando todo el día no ven todos los mil canales que tienen y nada más ven un canal ¿no? entonces hacer conciencia de mis prioridades ¿qué gasto? ¿cómo lo gasto? ¿en qué lo gasto? preguntarte siempre tres veces ¿lo quiero? ¿o lo necesito? entonces ya tú mismo haces este ejercicio mental no, no, no prefiero ahorrarlo y se va a ir al presupuesto para la educación de mis hijos o se va a ir al presupuesto para mi hobby para mi educación para pagar mi educación porque precisamente volviendo a este tema muchos estudiantes caen endeudados hasta una década más precisamente por los préstamos ¿verdad? porque se financian su educación y qué hermoso repito sería que los papás estén conscientes de que hay manera de poderse preparar para tener un futuro mejor muchas gracias también preguntan ¿cómo podemos enseñarles a los hijos o inculcarles desde pequeños buenos hábitos para que puedan organizar sus finanzas? así es bueno yo les doy el ejemplo propio yo tengo tres chiquitines pequeñitos 11, 8 y 5 y precisamente desde casi casi que desde que nacieron pues les enseñé el valor de las cosas mira si tenemos en el refri pues el juguito que te gusta y el yogur y esto es porque tu papá y tu mamá trabajan y este es el valor del dinero esto es lo que cuesta ganárselo y esto es lo que se tiene que hacer para preservarlo crecerlo y transferirlo a la siguiente generación entonces yo hago competencias entre ellos en ver quiénes son los que ahorran más entonces obviamente que tengan sus responsabilidades desde casa es importante que cumplan y que también apoyen y colaboren para que se sientan parte de pero ya están conscientes y les voy a dar un ejemplo que a lo mejor les causa gracia pero hay una app que es dice verdad obviamente para niños y mi hijo de 5 años le dijo a mi esposo oh este daddy pero pero no es gratis cuesta tanto si podemos y yo de mamá orgullosa verdad oh my god 5 años ya está consciente entonces creo que esos hábitos que se los enseñemos a nuestros hijos son bien importantes desde pequeños porque van a hacer que puedan crecer de manera más consciente que puedan impactar su economía que puedan ahorrar obviamente tener el clásico y antiguo cochinito de alcancía y obviamente celebrarlos celebrar oye pues vamos a ver ya cuánto ahorraste cada mes y sabes que esto va a ser para que puedas tener una educación y que puedas hacer lo que te gusta y que vivas de ello etcétera etcétera entonces obviamente inculcarles celebrarlos por supuesto y compartir y tener pláticas en familia para que todo el mundo esté consciente de todo lo que se gasta en casa en qué se gasta y cómo hay también otra versión hay padres de familias que me dicen no pero es que están muy chiquitos que se tienen que enterar de lo que pasa en la casa y creo que es un bien necesario porque les estás haciendo conscientes que todo alrededor de nosotros implica una compra venta ustedes volteen alrededor de su casa todo lo compraron entonces obviamente tener prioridades desde pequeños es fundamental muchas gracias por compartir con nosotros bueno una última pregunta y si alguien más quiere escribir una más creo que tenemos tiempo gracias María Jesús cuando como dijiste en este país y más si somos personas migrantes muchas veces uno llega con la intención de crear un historial crediticio que es tan importante para todo desde adquirir un carro una casa para rentar etcétera cómo saber cuando el riesgo de endeudarse es más que el valor de la deuda o lo que se requiere en ese momento creo que es algo también que nos falta un poquito por entender claro por supuesto y efectivamente en Estados Unidos el crédito tiene hasta cierto punto más peso que el efectivo cuando quieres llevar a cabo alguna transacción pero si estás empezando a crear tu historial crediticio te vas a acercar a instituciones bancarias y seguramente te van a decir no, no puedes pero si hay instituciones que te dan tarjetas prepagadas en donde da cierta cantidad el mínimo son 500 dólares te ponen ese dinero a trabajar a plazo fijo 18 meses y te lo regresan con un interés y después ya te emiten una tarjeta sin depósito ya figuras en los buros de crédito y de esa manera ya te empiezan a llegar solicitudes de otras entidades siempre recomiendo tener dos tarjetas de crédito no más porque entonces se puede perder el control pero que es importante tu pregunta ¿cómo puedo saber si realmente vale la pena? hay crédito bueno y crédito malo obviamente no puedes tener más de un 45% de deuda de tu ingreso entonces en el momento en que te pasas de deber más de de 45% ya te afecta a tu crédito porque obviamente debe de estar equilibrado no puedes usarla y no pagarlo ¿no? entonces le llaman el crédito revolvente lo usas y lo pagas porque entonces ya te ayuda a generar un historial apareces en las en los buros pero también te apareces si te portas bien o si te portas mal y eso se se boletina te boletinan a todas partes entonces si es bueno tener préstamos porque te ayudan a generar un historial pero con límites muchísimas gracias gracias por toda la información tan tan valiosa y importante y bueno si si nada más tiene preguntas y si te te regreso el micrófono para que finalices esta ponencia y bueno no sabes de verdad lo agradecido es que estamos por tu tiempo y por compartir toda tu experiencia y conocimiento con nosotros un placer por supuesto y pues me queda no me queda más que darle el mensaje a todas las mujeres que nos están escuchando que está en nuestras manos realmente tomar el volante de nuestra economía de nuestra familia de tomar responsabilidad y de darle el consejo a la que está al lado que a lo mejor la que está al lado no tiene historial de crédito sabes que yo le hice así o le hice de esta manera y estar más conscientes de cómo se gastan el dinero que generan si se encuentran en la situación de sometimiento financiero hay salida hay manera de superarlo pero si todo se debe de hacer mucho trabajo interno y entre paréntesis tenemos que estar conscientes que se deben de hacer sacrificios personales si realmente queremos salir adelante porque está en nosotras y porque vas a renunciar a un sueño que tienes porque escuchas de otras o de otros que no hicieron sus sueños entonces escucha a tu corazón a tu intuición porque ellos saben que es lo que quiere realmente tu corazón y tu alma y si toca un poco el tema espiritual porque realmente nosotros somos los que decidimos cómo queremos vivir pero no hay que dejarnos influenciar por todo lo que tenemos alrededor porque el que quiere encuentra la manera y el que no quiere encuentra excusas ¿verdad? entonces si se puede chicas si se puede y muchísimas gracias por habernos acompañado Joana creo que tienes una invitación antes de irnos muchísimas gracias un beso y un abrazo a la distancia muchas gracias de verdad aprendimos muchísimo y gracias a todas las personas que nos acompañaron las que están escuchándonos en Facebook en YouTube aprovecho para invitarlas a nuestro siguiente seminario va a ser en el mes de abril con Guadalupe Barba que es también miembro del comité de AMA Women y miembro del mes directiva de la Asociación México Americana nos va a compartir su experiencia desde la organización civil de grupos ella es una líder comunitaria en Lebanon en Pensilvania así que esperamos que nos acompañen el próximo mes y también aprovecho para invitarlas a todas y a todos los que nos están escuchando a la conferencia anual de AMA que por fin se va a hacer en persona después de dos años de no vernos es una conferencia como dije anual y a nivel nacional va a ser el 6 de mayo en Chicago en el Merchandise March y vamos a tener también una presentación por parte del SBA del Small Business Administration vamos a tener paneles sobre acceso a capital sobre cómo organizarnos como comunidad sobre cómo salir adelante después de la pandemia van a ser una serie de pláticas y paneles muy interesantes y esperemos que nos acompañen les voy a poner en el chat la liga para que puedan registrarse bueno sin más muchísimas gracias a todas muchísimas gracias y nos vemos en el próximo seminario virtual de AMA Women que nos vemos en el próximo seminario en el próximo seminario